Ah, no, sí, definitivamente sí, sí cumple su... O sea, ya aquí sobre la... sobre el... ¡Ah! Pero... ¿Por qué me está ganando el ojo? ¿O será el producto? No creo, pero bueno. Sí me está ganando el ojo. Sí me está ganando el ojo machín. Ve el ojo, ve cómo lo tengo el ojo. Ah, no mames, ¿será esto? ¡Hala! Ok. ¡Tres, dos! ¡Hermanas plebonas, bienvenidas a su canal! Ya llegó su cote, sangronas. Hermanas, pues muy feliz y muy contento de este gran recibimiento que me dan el calor. Hermanas, acuérdense de algo. En el video pasado, primero hay que decirle algo, ¿cómo está? ¿Cómo está hoy? Hoy es Día de las Madres aquí en Guadalajara y en todo México, me imagino. ¡Ja, ja, ja! En todo México, es Día de las Madres, pero este no sé qué día lo esté viendo usted, pero estamos grabando el Día de las Madres. Pero bueno, hermanos, vamos a seguir con esto. Es la segunda parte del video de las grandes compras de Obregón. Quiero decirles que estoy aterrado, estoy aterrado porque no sé si pueda lograr todo esto, pero ya de que hice los swatch que le llaman y así fue, pues vamos viendo, vamos viendo. Entonces, vamos a tratar, y digo tratar porque tenemos que tratar de hacer un maquillaje con lo comprado. Quiero decirles que, hermana, sea bienvenida a su canal, siéntese, vaya por unos chetos o por unas manitas de puerco, este, lo que usted quiera comer, una botanita. Yo quiero decirle que ya me puse a dieta, ya me puse a dieta. Y en esta ocasión venimos tomándonos una coquita cero calorías, light, que le llaman. Escucha esto, escucha esto. Este es el verdadero amor de mi vida. ¿Cuáles hombres, hermanas, la coquita? No tome mucha coca, yo estoy tomando dos litros de agua diario, si me tomo una coca al día. Antes me tomaba dos, una tarde y una noche, pero no me tomo de que una. Pues, bueno, hermanas, ya que fueron por su coca y sus chetos, siéntense que vamos a empezar este pedo. Ahí va, mire, ya sé que le dije que no iba a agregar nada de mi maquillaje, pero se agregué dos cosas. Porque aquí el reto era maquillarse y comprar maquillaje barato. No, eso no quiere decir que sea malo el maquillaje barato. Yo hace tiempo, y todavía sigo usando maquillaje barato, como no, es la marca de el Bisú y el Adara, que para mí son marcas económicas, pero muy buenas. Y yo a esto le agregué el delineador Bisú, que uso el número 7, que es con lo que vengo a hacer la iluminación, porque usted sabe que yo me lo hago con esta sombra, con esta sombra. Con esta va a ser la roja, pero pues el día de hoy no va a estar con nosotros. Y pues ya tengo de que a Cifo, o sea, para que compraba otro. Y le agregué también un lápiz, que yo uso el lápiz Italia, que también es muy barato, me cuesta 7.50. Y este me cuesta 15 pesos, entonces eso entra dentro del maquillaje barato. Y lo único que sí no compré y no encontré fueron pestañas baratas. O sea, se había, pero eran pestañitas chiquitas, chavita bien, y pues no me servían. Pero compré otras que ya no sé, que son estas que dicen premios 3D, que están de más, me gustan mucho. ¿No se te olvidaron? No, no se me olvidaron. Ah, es que ¿sabe qué? De que el Aranar Wende fue de que en el otro video yo pagué. Yo pagué así con la señora, así que me está cobrando. Y yo bien estúpida me fui. Pero déjame le digo que fue muy honesta la mujer, porque cuando estábamos afuera, de que así comadreando. Porque ya, esta creo que fue la última tienda en la que estuvimos. Entonces estábamos viendo a dónde íbamos a ir a comer, que no sé qué, porque ya tenía mucha hambre. Ya saben que no funciona, o sea, no como. Entonces, en eso salió la mujer, y me acuerdo que me dio el paquete. Me dijo, ay, paquete, porque ella salió a pedirme en mi Instagram alguna cosa, me preguntó. Y en eso me dijo, ¿se te olvidó tu paquete? Hermanas, iba a la Ismael Producción, y yo, miren, nos valió verga. Nosotros nos fuimos, y de que fue una gran compra de 300 pesos, porque compré otras cosas. Aparte de esto, compré otras cosas que yo uso cotidianamente. Estas pestañas, ¿qué? Que ven el video. Vean el video, por cierto, para que se entere usted de todo este... Y sobre un contexto, más que nada, vaya a ver el video, ¿está por acá? ¿O por acá? No, por acá, por acá está. Y... Ay, ¿por qué me da un poquito de así? Y estas me costaron 45 pesos, creo, 40, no me acuerdo. Pero están de más, miren, se las voy a acercar. La voy a hacer nada que sí. Ah, ¿qué? Miren, son estas, son muy bonitas. Ay, el gallo, Lorita y Alago. Filma, la verdad. Perdón, hermanos. Pues bueno, vamos a iniciar con el grana Sifo. Entonces, ya. Ya aquí tenemos todo. Compramos de qué base y todo eso. Pero vamos a ir como poco a poco. Y lo que sí no compré mucho fueron brochas. Porque me dio miedo. Lo único que compré fueron dos. Pero vamos a ir de qué compré de qué... Una lengüita de gato y una para difuminar. Y vamos viendo a ver qué, a ver qué está pasando. Así que, pues, siéntese, vaya por su coca y continuamos. Pues bueno, yo ya me preparé de que la carita anteriormente. Obviamente no compré de esos productos. Porque, pues, ¿para qué? Pero vamos a empezar con la gran iluminación. Pero me voy a empezar a hacer de qué el Nacifo. Ya saben que yo me hago de qué. Primero los cuadritos de la ceja. Y luego me empiezo a hacer la... El... El... El Nacifo, la iluminación. Vamos a empezar con la iluminación. Yo ya me hice de que los cuadritos de las cejas con los que... Con los que inicio. Y vamos a empezar con el... Así se me pierde. Entonces, llega, hermanas. Vamos a empezar con esta mamada. Años. Queden que no uso esto para iluminar. Ahora, hace mucho tiempo, antes de que yo descubriera la base con la que me... Hago la iluminación, el Nacifo, de roja, me iluminaba con esto. Esto me gustaba mucho porque es muy cremosito, así manejable. Tengo que ver. Y lo deja blanco. Obviamente la base de roja lo deja más blanco que esto. Y me gusta más que esto. Pero, pues, vamos a hacer con el Nacifo. Así for you. Entonces, hagan de cuenta que yo me acuerdo que... Por algo... O sea, me acuerdo que no era 100% feliz con esta porque... Se me... Si hago esto, como que me se lo... No sé cómo explicarles. Si hago esto, se lo lleva y no hay unas partes que... Que... Miren, vean aquí. Vean cómo me lo arrastró. Pues bueno, miren. Ya intenté. Lo intenté con la... Con la C4U, con la brochita. Pero, pues, nada que ver, hermanos. Pero vamos a intentar resolverlo con esto. Está bien. Esta brocha está espantosa. Espantosa. Esta esponja, perdón. Esta esponja está horrible. Esta es la que yo uso. No está... No está húmeda. Pero, o sea, vea que suavecita está esto. Y vea esto. Y si nota. Ya no. O sea, si te sirve como para la ansiedad. No, hermanos. Déjenme mojo mis... Mis asifos. Y regresamos. X. Pues, bueno. Ya regresamos con mi de esta. Mire, todo que ver esta. Todo que ver. Esta no me arrastra el producto. Al contrario. Y todo. Ay, qué bendición, hermanas. Qué bendición tener una... Una esponjita como esta. Todo que ver. Ahí está, hermanas. Muy bien. Déjenme continuar con este paso y seguimos. Entonces, ya aplícame. Miren qué diferencia. Honestamente, estas no las compré, hermanas. Entonces, vamos a sellar esto. Yo compré este polvo de arroz. Que es de una marca que se llama... Arabian Vainirvana. Creo que es SIDA, así se dice. Polvo de arroz. Entonces, pues vamos a sellar esto. Con mucho cuidado. Pues ya sellado esto. Quiero decirle que sí me gustó. Sí me gustó mucho el polvo de arroz. De más. Sí, me gustó mucho. ¿Qué le iba a decir? Yo, pues no uso esto. Yo uso un preparado que le llaman. Le pongo de talquito de patas y un fijador de bisú. Entonces, hago ahí de que un combo cuate. Y eso me aplico mucho. Me ayuda mucho para no sudar tanto. Y así la cara brillosa. Pero bueno, este me gusta. Entonces, vamos a pasar con las sombras. Y todo ese meri que tenga del ojo. Déjenme que haga efecto esto. Para continuar con esto. Para hacernos los ojos, voy a usar esta paletita que se llama Illuminati. ¿De qué es tipo? Es una paleta de tres colores. Dice mate y blush. No sé, no sé inglés. Pero bueno, se ve muy bonito. Se ve mate. Pero, este se ve como que tiene como esos pixelitos. ¿Se llaman pixelitos? ¿Cómo se llaman? No sé. Como brillos. Pero bueno, vamos a empezar con este pedo. Déjenme quitar el polvo y me voy a poner las cintas para los asifos. Nos vamos a hacer de que algo sencillo, nada más para probar esto. Bueno, pues vamos a iniciar con todo este desmadre. ¿Saben? Entre todo lo que no compré. ¿Qué se me olvidó? Bueno, una sombrita blanca. Pero aquí no lo vamos a usar. Bueno. A ver, de esta paletita voy a tomar el... Voy a tomar lo que viene siendo el azul. Para un ojo. Vamos a ver. Sí, el azul para un ojo y el rosita en otro. Vamos a agarrarle que el gran asifo. Y... Ah, mire. Qué lo va. Sí me gustó. Sí está... Ah, sí. Está muy de más. Me gusta mucho. Está de más. Me gusta. Muy bien. Pues entonces ya terminé este ojo. Va a ser algo simple y sencillo. Nada más quiero decirle algo. Yo me terminé de difuminar con esta brochita que compré en la Sephora. Que me gusta mucho. Ah, es mi favorita desde hace dos años que la compré. Y sí se nota mucho la diferencia entre una brocha económica a una brocha no económica. No tan económica. Porque esta me costó como 230 pesos. Y esta pues costó de que veintitantos. Entonces, le voy a decir en qué consiste. En que esta brochita, esta perdón, me hace gastar mucho el producto. Entonces tengo que darle como una pasada y otra pasada. Y no te sé qué. Mire, mire. El producto adentro de la brocha. Y por ejemplo, esta no pierde como la forma, ¿saben? Y esta enverguiza, mire. Ya, está. Chingo de su madre. No sé qué pasó, pero bueno. Pero sí te sirve, o sea, sí me sirve. Sí se puede lograr con esto. Yo lo único que terminé de hacer esto es difuminar toda la sombra. O sea, la llevé a la parte de arriba. Entonces, todo eso lo fui difuminando con esta brocha. Entonces, vamos a continuar con... Ya iba a estirar Sifo. Con... Con el color azul. Ay, cabrón. Esto sí está bien rara. Suelta demasiado. Ay, cabrón. Suelta mucho producto. O sea, esto se está cayendo. El osito no me suelto tanto. Pero pues obviamente... Pues igual trata de hacerlo como así. Como... No, ni a toquecitos. O sea, suelto a toquecitos y se está cayendo el producto. Pero sí está... Sí me gusta. O sea, sí está padre. Pero vean todo el producto acá. O sea, todo el producto se me cayó. Ay, qué fuerte. Bueno, vamos. Hermanas, pues ya acabamos de que las sombras... Quiero decirle que... Ah, cómo le batallé con el... Con la sombra azul. Bueno, vamos a hacer de que el corte de cuenca... Sí, señora. El corte de cuenca fue la cámara para más rápido utilizar esto. Y regresamos. Pues no. Honestamente no. Sí, obviamente sí. Sí te funciona. O sea, sí te va a llegar a funcionar. Sí te... O sea, sí. Si tú quieres, sí te va a funcionar. Pero obviamente pues yo... A mis necesidades... Ustedes notenlo, miren. De que... Esta es la base que yo uso. Y este es el Bisú. Obviamente pues hay otros... Usted puede usar... Yo uso este porque pues es el que anteriormente usaba. Pero hay otros este... Correctores que también puede usar y que puede ser mejores. Pero pues yo el día de hoy le vengo presentando este. De modo. Y no, hermana, no. O sea, sí está padre. Sí me gusta. Pero... No. Y aparte como le digo, como que me lo arrastra. Como que lo arrastra, hermanas, y pues no. Bueno, honestamente no se ve muy transparentoso. Y yo ocupo de que blanco. Muy blanco. Entonces voy a terminar con mi asifo. Voy a seguirlo con... Con... Sombrita blanca. Y regresamos. Ay, qué pedo. Quedé con sus pinches brachas. Miren, el silicón. Y el asifo. Ay, perdón. Y la brochita. El productor me dijo que cada que dijera asifo me iba a dar un castigo. No le gusta que diga asifo. Porque dice que tengo que comunicar muy bien las cosas al público. Y que el asifo no sabe que es un asifo. Entonces la gente no va a saber que es un asifo. Entonces ahorita que se fue, les comunico que me amenazó. Pues bueno, ya me hice de que el asifo... Ay, voy a volver a empezar. Pues hermanas, ya hicimos de que el gran corte de cuenca y así. Y entonces, pues ya sigue lo de... Miren, sí me gustó mucho. Honestamente, sí están muy de mal los colores. Nada más que... Pues sí le batallé en el azul. Y en el osita no. Pero ahí está, están monas. Así que vamos a continuar con... El terror. La base. Entonces, para esto, yo compré una base del tono de mi piel. No compré para iluminar porque... Para yo iluminarme me doy... Ocupo otra base. Que son dos bases de las que yo ocupo. Ocupo yo dos bases. Ocupo una base del tono de mi piel. Que sería esta. Que es como un tono más abajo de mi piel. O no sé. ¿Sí? Estamos parejas igual de prietas. Y ocupo una de súper mega, hiper mega cobertura. Que son... Que esta la compro dos tonos arriba del tono de mi piel. Muy bien. Pues entonces, miren. Los voy a poner en contexto. Ya apliqué la base. De que la base de más 10 de 10. Sí me gustó mucho. Vamos a esperar la reacción. Qué pasa cuando la selle con el tiempo. Y todo ese pedo. Y también, pues de que me hice de que el gran contorno. Y todo ese pedo. La nariz y todo eso. Que pues... Eh... Lo hice fuera de cámara. Y pues vamos a ver qué onda. Pero... Pues usted opine. Opine. Cómo le va... Le va gustando. Qué no le va gustando. Obviamente... Les comento que... Pues maquillarte con un maquillaje. Que... Que no es lo que normalmente usas. Sí te saca de apuros. Digo, sí te saca de que... Tu... Tu canita verde. Pero... Pues hermanas. Se está logrando. Vemos que se está logrando. Todavía falta de que el delineador. Y varias cosas. Así que... Vamos viendo qué va pasando. Usted opine. Que si le va a gustar o no. Denme consejos. Usted también puede darme consejos. Sí. Yo no tengo la voz aquí de Mampus. Usted también está aquí para aconsejarme. Entonces... Vamos a sellar todo. Y regresamos. Muy bien. Pues entonces ahora vamos a seguir... A seguir... Con... Esta... Paletita de blush. Está en un espejito chiquito. Ay, ¿quién se va a ver nadie? Es que se ve bien raro. Sí se ve muy rarito. Pero bueno, vamos a ver qué pedo. Pero bueno. Nada que ver. No. No. No me sirve esto. No me sirvió esto. No. Déjenme pongo mi polvito. Déjenme pongo mi sombra para... Que uso para terminar de... Hacer el contour. Porque esta sombra que pensé que me iba a gustar. No me sirvió. Honestamente no está padre. No. No, no, no. Déjenme pongo esa mamada. Para hacer... Para terminar yo de hacer mis contornos. Yo me... Pues obviamente aplico de que... Corrector muy oscuro. Y después de eso le pongo de que el polvo. Uso este... Esta... Una sombra de bisula número 26. Piloncillo. Que es la que me... Pues sí, miren. O sea. Ustedes vean. O sea, de que es más manejable. O sea, incluso aquí ya te digo de que los rayones de esto. Uy, cochinero. Pero bueno. Vamos a darle de que... Una segunda oportunidad. Ahorita. Pues bueno. Ya... Ya me apliqué el producto. Esto... Mi base... Mi base. Mi sombra bisú. Porque honestamente esto no me gustó nada. Pero le vamos a dar una segunda oportunidad. A... Este brush de arriba. Como un poquito más para rubor. Siento que lo voy a usar para rubor pues. Y pues vamos a ver qué. Ay. Ay, no me lo enfoqué tanto. No, está padre. Sí me gusta. Pero pues como les digo. El manejo del producto se me ha sido muy raro. Miren. Voy a dejar este aquí. Y me voy a poner del otro lado. El que usa el bisú. Yo me lo jalo hasta acá. Hasta el cielo. Así. Y del otro lado me voy a aplicar el mío. Pero... Miren. Porque aquí como que ya lo... Lo voy difuminando. Igual como que agarra como el café. Y el... Y el... Y el... El café y el gran rubor. Y hace algo muy bonito. Y acá está padre. O sea, sí me gusta mucho. Pero... No sé si usted lo alcanza a ver. Pero se me hacen como unas líneas aquí. Muy espantosas. Pues bueno. Entonces... Eh... Hasta ahorita lo que no me ha gustado. Pues es... Esto. Y vamos a continuar con... El gran delineado. Vamos a delinearnos. De que... Así. Yo para esto compré... Un delineador. Que cuando pregunté... Un delineador barato. Me dieron... Este. Pero hermanas. Yo no uso este delineador. O sea, este es un delineador... De que... O sea, no. Es como en crema. No sé. Siento que... O sea, sí está muy mono. Pero... Pues o sea, vean. Esto. Pito de perro. Ay no. Pero bueno. No vamos a renegar. Vamos a tratar de aplicarlo... Y pues vamos a ver... Qué está pasando. No se puede tampoco. No se puede. No se puede hermanas. Tal vez estoy diciendo... Su decepción del maquillaje. Pero... No puedo con esto. Mire. Yo utilizo... Este delineador... Que se dice... Magic Maybelline. Es un delineador para ojos. Contiene aceite de hueso de mamey. Uso este. Lo que es como para rellenar. Porque pues ya ven el delineador gigantesco que yo me hago. Entonces este lo uso para rellenar. Y para hacer cositas como más finitas como aquí el piquito de gatito y así fue. Este... Utilizo este que es un delineador de la marca Prosa. Este tiene como... Como la puntita como más delgadita. Entonces está padre. Y este pues tiene que un pincelito un poco más grueso que es el que me ayuda a cubrir y rellenar toda esa madre. Entonces pues háganse el delineador que quieran. Yo me guste un delineador sencillo nada más para salir del apuro. Pero bueno. Pues ya viste el delineado y... Pues me gusta pero... No sé, hermanas. Es que como que yo no... No sé, no sé. Ahorita en el último vamos a ver qué pedo. Pero es algo de mi sentir que no está bien. Me voy a fijar esto porque... Si no con el calor va a valer madre. Y me voy a fijar con... Agua de rosas. Agua de rosas. Es un sellador de maquillaje y a la vez me hace sentir mi piel tenue. Dices. Voy a continuar... Voy a continuar aplicando en la parte de abajo esta sombrita que compré. Que... Está muy chistosa porque está como levantadita. Esta es una sombrita que tiene también como brillito. Sí se ve como muy bonita. Pero... Pues vamos a ver qué tan... O sea, pinta que está bonita. Entonces... Vamos a terminar con... Esta sombra... Que... Tampoco le tengo mucha fe a la sombra. Se llama Clean Color American... No sé qué. Pero bueno. Ahí la ven ustedes. En los acercamientos. Y... Vamos... Esta sombrita la quiero aplicar en la parte de abajo para terminar el ojo. Algo normalito. Así no es como para usarla. Entonces déjeme traigo una brochita. Déjame tener una brochita. Entonces vamos a aplicar... Esto nada más lo voy a aplicar abajito para que se vea bonito. Para que no se vea pelón acá abajo. Que a veces así me pongo el maquillaje. Pero... Pues... 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 ¿Qué le digo? No tiene... No pigmenta mucho la sombra. Tengo que estar agarrando mucho producto. Y... Por ejemplo, en esta parte de aquí exactamente... Ya empecé como a quitarme yo la base que traía abajo. Entonces... No. Este... Pues está padre. Pero... No era lo que yo esperaba. Entonces... Pues... Vamos a terminarlo con la otra sombra. Con la azul. Dejen terminar el otro. Muy bien. Pues entonces... Ahí es más. Puse acá de que... El mismo rosita. Y acá puse el azul. Este azul. Que intenté probar. Que no me gustó tampoco. Pero pues la terminé poniendo de este. Entonces... Pues ya terminé para ahora. Así que de terminar de completar los ojos con esta paleta. Y... Algo que no compré tampoco. Que tampoco vi necesario comprar. Es sombra negra. Este... Yo nada más me apliqué aquí. En esta parte de aquí. Sombra negra. Para hacer como más profundidad. En el ojo. Y que se vea más nice. Y todo esto que ver. Ahí les va otra cosa. Al momento de querer aplicar... La sombra negra con el rosa. O con el azul. Sí me fue muy difícil difuminar. Mezclar los dos colores. Siento que si los mezclé bien. Pero... Pues ya de cerquita. Sí siento que me faltó poquito. Pero bueno. Pues todo tiene sus contras. ¿Verdad? Entonces aquí... Vamos ya a aplicar por último... Ah no. Por último no. Todavía tenemos esta parte. También compré... Un delineador... Con glitter. Que es este. Que se me hizo muy bonito. Miren. Tiene como una coronita. Un diamante. Y así. Yo la otra vez honestamente no me aguanté. Y me lo apliqué. Así de que en la manita. Y se ve muy padre. Ahorita lo voy a aplicar. De que me lo voy a aplicar como por aquí. Así en todo esto. Porque... Pues ya delinearme con esto. Creo que ya no. Pero... Se ve muy padre. A mí me gustó mucho. Miren. Lo que voy a hacer es aplicar con mi dedito. El producto aquí. Primero aplico el producto aquí. Y aquí con mi dedito. Voy a hacer como nada más. Como esta parte de aquí. Que no sé si lo alcanzan a ver. Si se ve. No se ve. A ver. Díganme en sus comentarios. Ahí si se ve. Bueno. Honestamente. No se ve tanto. Pero pues está padre. Me gusta. Pues ahí se ve algo hermanas. Miren. O sea. Que esperábamos de un producto de 10 pesos. Honestamente. Y se ve bonito. O sea. Ya me lo aplico aquí. Es que esperen. Les tengo que mostrar algo. Si me lo aplico así. Si se ve muy padre. Miren. Ahí si se ve muy bien. Pero pues ya la cara. No hermanas. No se ve. No se ve mucho. Pero a ver. Vamos a intentar. Lo voy a aplicar nada más aquí en la sombra. Para ver. Para checar que pico en esto. Oh no. Sí. Definitivamente. Sí. Sí cumple su. Sí hermanas. Tengo que ver. O sea. Sí tiene que ser sobre. O sea. Ya aquí sobre la. Sobre el. Ah. Sobre su. Ya aquí sobre el. La sombra azul. Sí se ve muy padre. Pero. ¿Por qué me está llevando el ojo? Ay sí. El producto. No creo. Pero bueno. Ya aquí sobre esto. Sí se ve padre. Miren. Sí se ve muy padre. Vamos a esperar que no se seque. Ahorita. Sí me está agarrando el ojo. Sí me está agarrando el ojo machín. ¿Qué pedo con esto? Ve el ojo. Ve como lo tengo el ojo. Ay no mames. ¿Será esto? No. A la madre. A la madre. Porque el otro ojo no lo tengo. No lo tengo así. Ay. ¿Qué está pasando a mi ojo? No se me está agarrando el ojo. ¿Crees que sea esto? Vamos a esperar que se seque. No mames. Sí me está doliendo el ojo. Ay. Pero ya andaba como de estúpida queriendo comprar maquillaje barato. Pues bueno. Después del incidente dices tú. Ya vamos a poner de que el gran iluminador. Este iluminador. Que ya casi es lo último. Sí. Es lo último que compré. Sí. Hasta ahorita. Ah no. Faltan los labios. Pero bueno. Este iluminador me gustó mucho. Fíjense que. Tiene un corazón. Y está muy bonito. Dice HD. Voy a aplicarlo. Pero. Quiero decirles que. Este delineador. Sí promete. Porque yo lo probé. De que dice. Slash. 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 Así que. Lo vamos a aplicar. De que así. Muy tranquilamente. Vamos a darle de que poquito. Ay. Lo voy a aplicar acá. Porque acá ya hay cerca de los. Y. De más. Sí me gusta. Ajá. Sí me gustó. Ahí está. Sí. Sí me gusta. Efectivamente. Y. Perfecto. Sí me gustó. Sí se ve muy padre. Sí me gusta. Bueno. No sé cómo se ve en cámara. Pero. Honestamente. Aquí. Sí me gustó. Y esto fue de los productos. Que me costaron como 20 pesos. Entonces. Tengo que ver. Sí me gustó mucho. Sí te saca del gran apuro. Dices tú. Un iluminador de 20 pesos. Que. Lo que yo uso de iluminador. Es una paletita de Beauty Creation. Muy bonita. Que tiene tres. Iluminadores. De más. Está de más. Peche delineador. Sí me sacó. Ve que. Qué pedo. Era como. No. Ya no. Era lo que estaba. En lo que estaba húmedo. Porque se hace como una plastita. Es que se hace como una pasta. Pero. En lo que se seca. Me iba entrando como así. Ay hermanas. Pues les. Le quería dar una segunda oportunidad. A esto para las secas. Y no hermanas. Nada más. Esto. En un. En una rosadita. Que me dé de. De pelo o algo. Me lo va a putear. Así que. Lo voy a hacer. Con lo que lo hago. Con el delineador. Igual les puede servir para. Pues para batir una bebida. Tiki tiki tiki. Nada más. Muy bien. Pues entonces. Ya hecha las cejas. Vamos a continuar con los grandes labios. Que ya me acordé. Que si falta un producto más. Varios productos más. Compré. Para los labios. De que. El gran lápiz. Este lápiz. Se me hizo muy. Peculiar. Porque trae sus sacapuntas. Y. Honestamente. Agradecemos. Este tipo de. De tapas. Porque a veces. Ni traemos. Como por ejemplo. Ahorita no traigo. Que hubiera hecho. Con un cuchillo. Sacar de. Ta ta ta. El filo. Pero pues este trae. De que su. Su. Así fue. Y lo puedes usar. Con cualquier otro. Lápiz. Que le quede. Así. Así le queda. Entonces. Muy bien. Muy padre. Y estaba barato. Entonces. Compré también este. Labial. De que. Pues. De que. Dice. Bueno. La vendedora. Me dijo. Que era. Secaba mate. Y que era. Indeleble. Entonces. Vamos a ver. Qué pedo. Y para hidratar los labios. Porque. Yo soy una persona. Que. Me tengo de a huevo. Que hidratar los labios. Porque. Después. Los traigo. Horripilantemente. Secos. Y me compré. Este. Cochicerdo. Este. Cochicerdo. Tiene cuerpo. De un cochino. Pero tiene cara de. Escucha cerdo. Qué estúpida. Es lo mismo. Un perrito cerdo. Entonces. Cara de perro. Cuerpo de cochino. Como varios. Entonces. Vamos a empezar a ir tratando los labios. Muy bien. Ay no. Ay. Adiós. Se ve como. Ay no. Espantoso. Esto es espantoso. Este. Hidrátense los labios. Con vaselina. Esta. Si hidrata. Pero. Pero huele muy feo. Ay no. Pues bueno. Ya. Así lo voy a dejar. Ya. Hidratados están. Y pues vamos a delinear los labios. Ustedes delinearse los labios como sea. Esto nada más para calar el gran producto. Este lápiz que se llama. Shalala. Y pues nada. Es de. By Apple. Se llama. México. Hecho en México. Vamos a que peda. Pues bueno. Ya están delineados los labios. Está padre. El que yo uso es de Italia. Y es un poquito más cremosito. Y como. Como un poquito más manejable. Porque este. Está de que medio sequito. Pero si sirve. Entonces pues vamos a pasar. Regenar los grandes labios. Con. Bueno. Vamos a delinear con. Este pedo. Que es un color que me gusta mucho. Ah. Está bien padre el color. Muy bien. Pues. El color está muy bonito. Me gustó mucho. Eso es lo que yo usaría. Esto de más. Pero vamos a ver. Ahorita que seque. Porque después estos se hacen muy feitos. Entonces pues. Ese es el maquillaje hermanas. Déjenme. Le doy la. No. Espérense. Me hace falta. Las pestañas. Aquí hay. Aquí hay algo que. Siento que me podría estresar bastante. Porque esto es algo que yo haya usado. Que es este pegamento. Adhesivo de pestañas. Yo un día lo sé. Y me enojé mucho. Porque se me hizo un atascadero. Pero fuerte. Muy bien. Dice que es transparente. Y. Pues vamos a ver que. Dice que es de látex. Dice. Ingredientes. Látex. Látex y agua. Y no más. Vamos a. Poner las pestañitas. Vamos a ver que. Que onda con esto. Esta es la gran pestaña. Olvidada. Entonces. Este. Me quito todo esto. Pues vamos a ver. Que pedo con esto. Porque. Presiento yo. Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Ve? O sea. Ni siquiera. Ay. Siento algo. Siento agua. ¿Qué pedo con esto? Y está saliéndome de acá. Ay no. Huele muy feo. Huele muy feo. Ok. Vamos a ver que. Ahí está. Ay. Ya me metí las tijeras. Ya no me puedo sacar las tijeras. Ay no. ¿Qué es que? Ahí está ya. No mames. ¿Ya viste? O sea. ¿Es en agua esto? Ay hermanas. Yo no sé. Siento que me estoy arriesgando mucho. Al ponerme esto en mis ojos. Pero pues. Todo sea por el requi. Di. Pues de nombre sea de Dios. Pues vamos a ver. ¿Qué pedo con esto? Pues si pegó. Si pegó. Si pegó. Si. Si es así. Entonces si. Esto es así. Agua. Yo creo que lo que dice transparente. Es el líquido. Yo pensé que secaba a transparente. Porque todos los que uso de Duo. Hasta el que seca a transparente. Es como blancoso. Entonces. Pues nada que ver con este. Pero bueno. En fin. Vamos a ver si no se me pudre el ojo. Pero les voy a decir algo hermanas. Este producto. Esta madre. Se me salió por acá abajo. Y les voy a ser muy honesto. Olía top. ¿Se han olido el top? El top es como un pegamento muy fuerte. Que es como el cola loca. No sé si nada más lo cuentan acá. Pero olía top. Esta mamada. Y que me la selle permanentemente. Pues bueno. Venimos pestañas bonitas. Voy a tener. Pues bueno. Las pestañas ya. Ya quedaron. Ahora. Creo que ya es todo lo del maquillaje. Déjenme. Me pongo de que una peluquita. Algo. Algo. Casual. Así moderno. Para venir. Y darles reseña de todo. Lo usado en este maquillaje. Así que. Ahorita regreso. Muy bien hermanas. Pues entonces. Ya. Con producción y todo. Pues miren. Les vamos a. Les voy a empezar a decir. Qué pedo con todo esto. Siento mi cara muy diferente. Es claro que. Esta base está muy padre. Pero. Mi piel está diferente. O sea. Yo la siento. Ya hermana. Yo transpiro. Yo me. Así me siento. A la base. Le voy a dar. Un. Ocho de diez. Casi. Casi perfecta. Y. Pero hermana. Pues sí está mona. O sea. Todavía no se me. Ni se me. O sea. No se me ha caído. Ni nada. O sea. Quiere decir que. Hace. Bien su chamba. Ahora. Qué más sigue. El polvo de. De arroz. Sí sirve. Para. Para. Fijar. Y sellar. El maquillaje. Pero. Por ejemplo. A mí. Que soy una persona. Que trabaja. En lugares calurosos. Con pelucas. Y todo eso. No me funciona tanto. Siento que. Necesito. Mi polvito mágico. Para. Pues ahora sí que. Para que. Ni peli. Y el maquillaje. Más bien. Amarre fuerte. Y. Pues no se nos. Caiga el evento. Entonces. Pues al polvo. Le voy a dar. De que. Siete. Diez. A mi punto de vista. A muchas personas. Que sí les gusta. El polvo de arroz. A mí no me. No me asifo. Y. Continuamos. Con. Esto. Hermanas. Fatal. Esto. No me gustó. No. Para nada. Se ven muy bonitos. Los colores. Y todo. El empaque. Y todo. Pero no me gustó. Hermana. Tres de diez. Espantosísimo. Bye. El perrito cerdo. Hermanas. Huele culerísimo. No me hidrata. Nada. Nada. Los labios. Porque. Efectivamente. Traigo. Los labios. Re sequísimos. O sea. Se me están partiendo. Y. Es espantoso. Y es espantoso. Hermanas. Honestamente. Traigo los labios. Muy. Muy malos. Esto quiere decir. Que el labial. Tampoco. Funcionó. Les voy a decir algo. Hace mucho tiempo. Me regalaron a mí. Unos labiales. Que. Eran. De que. Mate. Y no sé qué. Y siento. Eran labiales. Chafísimas. O sea. Eran. Veintitantos labiales. Y. Y. Me los. Me los puse. Me los aplicaba todos. Y eran espantosos. Era una calidad espantosa. Y así mismo. Siento este. O sea. Está muy bonito el color. Pero por ejemplo. No sé. O sea. Hago esto. Y se parte. Se parte. El labial. Entonces. Cinco. Cinco de diez. Esto. Se va a llevar un siete de diez. Muy bien. Tengo que ver. Nada más el azul. Pues. Si hay que poner. Miren. Veale. A mí me gustó mucho. Si está padre. A lo azul. Hay que ponerle un poquito más de producto. Y se cae mucho el producto de la paleta. Pero. El rosita y naranja. Tengo que ver. Me gustó. Para un looksito mono. Sirve muy bien. Y. Tengo que ver. Este sí le doy de que. ¿Cuánto le había dado? A este. Tengo que ver. Muy bien. Creo que no le di la calificación. Ocho de diez. A esta pinche valería bonita. Y. Esto. Nueve de diez. Porque si me gustó mucho. Si está padre. Si. Si noto. Algo extraño. Pero. Pero sí me gusta. Sí me gusta. Está padre. Sí. 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 Lo usaría. Y esto. De acá. Nada hermana. Mi calificación le voy a dar. Esto honestamente. Ni para que lo compré. Veinte pesos desperdiciados. Con veinte pesos. Dos camiones. Este. Ocho de diez. Hizo su función. Muy padre. Está padre. Me gustó de que trae su. Trae su sacapuntas. En su tapa. Diez de diez. Y. Esto. Pues hermana. Huele a top. Usted dígame. Cuánto le va a dar a esto. O sea. Esto huele a top. Hermanas. Lo destapas. Y huele a ese pegamento. Espantoso. La pestaña. Sí me la pegó bien. Sí. Sí la pegó bien. Pero por ejemplo. En esta parte de la esquinita. En esta parte de aquí. Ya me la está despegando. O sea. Si notan de que. Ya está despegada. Miren. Ya está despegada. Y del otro lado. Igual. Igual. Esta parte de aquí. Del final de la. De la pestaña. Está despegada. Y la siento rara. La siento pestaada en la pestaña. O sea. Siento que traigo. Hay una plasta de pegamento. Eso quiere decir que. Pues es este. Mi amigo. El malo. Y por último. Pero. Muy mal recordado. Es esto. Hermanas. Esto. Fue el delineador. Que me hizo llorar. Me perdonen. No sé. Como que. Trae un químico. O algo. No sé. Pero. En cuanto me lo apliqué. Mi ojo se empezó a hacer rojo. De hecho. Por eso no me puse pupilentes. Porque traigo el ojo. Como muy delicadito. Y. Pues. Para qué. Hermanas. Para qué. Echarle más tierra. A la tumba del panteón. O sea. De cómo va. Pero. Hermanas. Pues no. Esto. Honestamente. No. O sea. Ni de chiste. O sea. Yo no. No les recomendaría. Para nada. Si ustedes ven esto en su tienda. No lo compren. Porque. Bajo sus condiciones. Hermanas. Porque no mames. Vean. A mí me hizo. Me hizo mi ojito llorar. Tenía mucho que no lloraba. Entonces. Pues. Este fue el maquillaje resultado. Hermanas. Ustedes. Chequenle. Honestamente. Yo. A mi maquillaje. Le doy. Un 7 de 10. Hermanas. Porque. Hay muchas cosas. Que a mí no me gustaron. Como. Como. Les digo. Como que yo empecé a sudar. Y siento que se me está cayendo. El maquillaje. De esta parte de aquí. Y era un problema. Que yo tenía. Antes. Antes. Lo tenía. Y por eso. Fui buscando. Mis propios productos. Y que. Que he llegado. A este. A estos maquillajes. Que yo uso. Actualmente. Y que. Tal vez. Para un maquillista. Profesional. Pues. Usar talco de patas. En la cara. Es espantoso. Pero para mí. Que soy una travesti de noche. Me funciona. Y me funciona. Muy bien. Entonces. Sí. Hermanas. Miren. Se me está cayendo. Por ejemplo. Vean todo esto. Se me está cayendo. Y honestamente. Sé que hace calor. Pero he estado maquillándome. En camerinos. Donde hacen. Lo tripe de calor que aquí. Y es. Yo no sufro con. Con el maquillaje. Como se me cae. En esta parte del maquillaje. Espantoso. Todo esto lo traigo ya. O sea. Las comesuras. Ni se diga hermanas. Ay no. O sea. No. Yo no podría trabajar. O sea. Yo no podría ir a trabajar. Con este maquillaje. Pero. Para ti. Que no. Que no eres una chica. De antros. O que. Que no. Trabajas mucho. Por ejemplo. Pues yo cuando me maquillo. Es porque voy a trabajar. Horas en un lugar. Entonces. Si tú solamente quieres maquillarte. Para que la foto. Que se ayude antito. Así. Chavitas. Bien. De repente. Que. Así. Todo que ver. Pero para. No sé. Yo no. No recomiendo. Muchos tipos de cosas. Esto también. Sabes que depende. De tu base. Siento que tu base. Es lo que te puede. Es como. Es la clave. Para el buen maquillaje. Porque por ejemplo. Las sombras. Muy bien. No se me están cayendo. Ni. Pues el. O sea. Nada de lo demás. Lo que si yo cambiaría. Para. Hacer este maquillaje bien. Es la base. El polvo de. De estrellas. Sí. El polvo de arroz. Y. Este. Y el labial. Siento que. Cambiando eso. Ya el maquillaje estaría como bien. Pero pues en pocas palabras. Nada más utilizaremos. Lo que es la paleta. Y entonces. Pues bueno. Yo aquí les traigo esto hermanos. Ustedes. Chéquenle. Miren. Yo honestamente. Siento que no. No me hallo hermanas. Como que no. Y no me hallo. Y pues. Honestamente. Qué bueno que hizo calor. Porque. Pues así ya. Yo. Porque si hace frío. O sea. Si yo no estoy sudando. Yo no sé si el maquillaje me sirvió. No. Porque pues obviamente. Yo busco un maquillaje. Que resista el sudor. El calor. Y todo eso. Por lo que yo. Nosotros las travestis nos dedicamos. Pero. Pues honestamente. Está muy mono. Me gustó. Pero pues si yo no. O sea. Se hizo lo que se pudo hermanas. Y pues hermanas. Llegamos. Al final de este video. Honestamente. Está. Esto fue una. Muy buena travesti. Desde. Ir al centro. A Obregona. Comprar todo esto. La gente. Muy bien. Que por cierto. Quiero decirles. Que la gente se portó de maravilla. Yo pensé. Y yo les decía. A la gente que iba conmigo. Que pensé. Que en algún momento. Iba a haber. Malas caras. Sobritos. Porque ya saben. Cómo se comporta la gente. Nada hermanas. La gente. Nada más. Obviamente. Pues. Era una persona. Que se daba a notar. Por el maquillaje. El pelo. Y todo eso. Si volteaban. Te veían. Pero decían. Hay un jatillo más. X. Pero fue muy padre. Porque pues no hubo. Ni una falta de respeto. En ese. O sea. En todo el trayecto. No hubo. Ni una falta de respeto. Al final tuvimos. Fuimos a comer. A un lugar. Donde. Pues no era. El ambiente. Donde una persona homosexual. Menos una travesti. Va y come. Entonces yo fui. Y me atienden. Súper. Súper bien. En todos los lugares. Y pues nada hermanos. Hasta aquí el video de hoy. Acuérdese que. Si quieres saber. Algo más en específico. De estos productos. O de otros productos. Que vieron. En el video pasado. Escríbeme en los comentarios. Cualquier duda. Sugerencia. De maquillaje. Lo que sea. Este. O sea. Póngale en los comentarios. Y yo ya. Le contestaré. En tiempo y forma. Y pues nada hermanos. Este ha sido. El video. Tutorial. No es tutorial. Este es el video revisión. De. Pues los grandes productos baratos. A veces. Lo barato sale caro hermanos. También les quiero decir. Que buscando cosas buenas. Y baratas. Puedes llegar a hacer cosas muy buenas. Como por ejemplo. El maquillaje que actualmente uso. No es nada del otro mundo. Carísimo. Son maquillajes que. Son productos que yo he buscado. Con el tiempo. Pero pues obviamente. Tu piel es diferente. Tu transpiras diferente. O sea. Para muchas cosas. Tal vez a una persona. Le funcione. Completamente esto. Pero a mi no me funciona. Entonces yo nada más. Les traigo. Y les muestro. ¿Verdad? Pues entonces. Este fue. Ahora si que. La reseña. De este maquillaje barato. Acuérdense. Que lo barato sale caro hermanos. Y hay. Cosas baratas. Que usted puede emplear. En su maquillaje. Pero hay que buscarle. Todas las pieles. Son distintas. Y diferentes. Entonces. Hermanas. Pues aquí. Si le sirve de algo. Estos productos. Pues. Ahí verá usted. Entonces. Hasta aquí. Llegó el video de hoy. Hermanas. Flebonas. Acuérdense. Suscribirse. Por favor. Si usted se suscribe. Yo le voy a regalar este. El cochinito. Este feliz. Y activa la campanita. Acuérdense que cada martes. Subimos contenido. Y pues. Nos vemos. La siguiente semana. Y nada hermanas. Cualquier cosa. Estamos en redes sociales. Cualquier pregunta. Cualquier. De usted. De lo que usted quiera. Yo ahí manejo. De que. Yo les contesto a todos. Muchas gracias. Por estar aquí. Gracias por ver mi contenido. Y Flebonas. Nos vemos. La siguiente semana. Un beso. La Pepo. Adiós.